Amigos, a continuación vamos a hablar sobre noticias que impactan la geopolítica. El presidente ruso Vladimir Putin ha dado un paso crítico en la confrontación con Ucrania y Occidente al ordenar el envío de tropas rusas a las regiones separatistas del este de Ucrania. Tras un discurso feroz y ardiente plagado de referencias históricas y críticas a Kiev, a Estados Unidos y a la OTAN, el jefe de Kremlin ha firmado un decreto de reconocimiento de independencia de estas regiones. Este aval a las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk dicta además el despliegue en la zona de soldados rusos para realizar funciones de mantenimiento de la paz. Sobre la actualidad de este tema y lo que podría ocurrir en el futuro inmediato, vamos a hablarlo con el experto en temas geopolíticos y experto en políticas públicas, Adrián Lebrón, que nos acompaña y a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Miralba. Muchas gracias, José, por invitarme a tratar un tema tan actual que está, si se quiere, caliente, moviendo la agenda geopolítica global. Vamos a empezar por el origen de la noticia que estamos compartiendo. Ucrania parece tener regiones separatistas. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde surge? Bueno, voy a hacer un paso muy rápido sobre los antecedentes del conflicto. En realidad, Ucrania y Rusia se conciben o se ven, Rusia ve a Ucrania como su madre patria. Rusia, los actuales rusos, los que fundaron incluso Moscú, estamos hablando por allá por el siglo IX, X, XI, salieron de una confederación de tribus eslava llamada la Rus de Kiev. La Rus de Kiev. Un descendiente vikingo llamado Olem de Togoro, había fundado la Rus de Kiev hace bastante tiempo, junto a la Rus de Kiev, y desde allí surgieron los que luego se convirtieron en rusos. De hecho, Rusia quiere decir, el pasado vikingo tiene la Rus de Kiev, quiere decir hombres que reman, eso es lo que quiere decir Rusia, en términos del nombre antiguo de ese país. ¿Qué sucedió? Rusia se convirtió, lógicamente, en un país muy poderoso, se convirtió en un poderoso y luego, todos los ares, los romanos, Pedro el Grande, llegó a conquistar toda esa región del Cáucaso, que era el Mar Negro, donde se encuentra la actual Ucrania. Ya más luego, a inicio del siglo XX, Lenín llegó a reconocer el actual territorio ucraniano como un Estado, pero que no es Estado dentro de los límites de la Unión Soviética. ¿Se entiende esto? Lenín es que, de pronto, termina dándole a los ucranianos la característica del Estado o los límites territoriales que la Ucrania de hoy, bueno, tiene. De ahí que Putin incluso ha dicho en el día de hoy que Rusia, que Ucrania no es un Estado como tal, algo peligroso, por cierto, porque dice que fue un Estado creado por la propia Rusia. Luego, el líder soviético, Kushev, le reconoció a los rusos, a Ucrania, el territorio de Crimea como parte de Ucrania. Reconoció a Crimea como parte de Ucrania. Se debe recordar que Stalin había sacado de Crimea a los habitantes autóctonos de esa originario de esa península, que eran los tártaros, y los expatrió prácticamente hacia Siberia. Ahora bien, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo se ha llegado al punto actual? Luego de la caída de la Unión Soviética, se sabe que Rusia quedó en una posición económica muy débil. Ustedes saben que la OTAN fue creada luego de la caída de la Segunda Guerra Mundial para contener las llamadas apetencias expansionistas de la Unión Soviética. Entonces, los países de Europa Occidental se nuclearon en la OTAN junto a Estados Unidos para ganar 100 niveles de protección de lo que podía ser una intención de Rusia de seguirse expandiendo a ese occidente. ¿Qué pasó? Esto fue así hasta que con la caída de la Unión Soviética se desmiembraron las exrepúblicas soviéticas y declararon su independencia. Muchas de estas, para garantizar una posible que Rusia en un momento determinado de su historia no terminara invadiéndola nuevamente, terminaron siendo parte de la OTAN. ¿Cuáles son esos países? Bueno, esos países son Rumanía, Bulgaria, Polonia, Letonia, Estonia y Lituania. Terminaron siendo parte, y Turquía igualmente, parte de la OTAN. Ucrania y Georgia eran países de la ex Unión Soviética que coquetearon en algún momento con pertenecer, coquetearon. Porque en el caso de Georgia, por ejemplo, cuando intentó moverse en esa dirección, los rusos intervinieron en el 2008 y dejaron claro a dónde estaban dispuestos a llegar para evitar que algo así sucediese. Para los rusos, deben ustedes tener claro y en cuenta de que la expansión hacia el este de la OTAN, hacia el este de Europa, ellos lo interpretan como una amenaza hacia su seguridad. Hacia su seguridad, porque acercan los ejércitos occidentales y los misiles balísticos de Estados Unidos hacia zonas que están mucho más cerca, por ejemplo, de la capital de Rusia, que es Moscú. En ese sentido, Rusia siempre planteó que la expansión hacia la OTAN en el 97, y nos está planteando Putin en el discurso que acaba de introducir al inicio de la entrevista, de que lo que hizo la OTAN fue aprovecharse de la debilidad de Rusia para seguir expandiéndose. Pero que en Ucrania la historia iba a ser distinta. ¿Por qué? Bueno, porque ellos ven a Ucrania como parte de su propia historia, de su propia cultura, lo ven como parte de su propio pueblo. Y evidentemente, la decisión de haber reconocido como repúblicas esos territorios, los delitos de Ucrania que son Luganianes, se inscribe dentro de una estrategia que ya empezó en Crimea, de primero otorgarle pasaportes a los habitantes de esos países, luego reconocerlos como repúblicas, hacer una alianza con ellos, y entonces enviar al ejército ruso aquí diciendo que no han invadido Ucrania, sino que han entrado con el permiso de repúblicas soberanas. Es un precedente que desde el punto de vista del derecho internacional es muy peligroso, porque podríamos ver a Putin construyendo nuevos relatos históricos para justificar la expansión de Rusia más allá de las fronteras ucranianas. Y ya ustedes conocen lo que pasó cuando el último gran dictador europeo utilizó argumentos como el idioma, como los vínculos históricos con una región, para entonces justificar la toma del territorio de otros países. Entonces, después de este contexto que siempre es importante establecerlo para luego montarnos en las problemáticas actuales, ¿qué es lo que está sucediendo? Hemos visto que de una manera, digamos, no sé, soslayada, se empieza una invasión en nombre de la paz a estos sectores que se autoproclaman independientes dentro de un estado llamado Ucrania. Claro, claro. ¿Cuál es la jugada aquí? Excelente pregunta. ¿Cómo se construye un relato para justificar una acción en el sistema internacional? Lo primero que tenemos que decir es que, a diferencia de otras épocas, tenemos un sistema internacional regido por, hasta donde se entiende, por convenciones, por reglas que se supone todos deben cumplir. Ahora, como ya dijo Tucídides hace bastante, 2.300 años, dijo que en el sistema internacional los países fuertes hacen lo que quieren y los países débiles hacen lo que pueden. Entonces, independientemente de aquello, cuando Ucrania se movió en la dirección de pertenecer a la Unión Europea y posiblemente a la OTAN, dentro de Ucrania se dio una especie de movimiento que hicieron renunciar al presidente, eso es lo más reciente, eso fue en el 2014. Hicieron renunciar al presidente Víctor Yanukovych, quien era visto por Rusia como un gobierno afín a sus intereses. Los otros acusaron a Estados Unidos de propiciar la caída de Yanukovych y en medio de esto, entonces, ellos impulsaron la toma de Crimea y armaron a los rebeldes de Nugan y Donetsk que proclamaron unas llamadas repúblicas, unas llamadas repúblicas, entre comillas, un conflicto que estuvo alimentado por las armas rusas, porque evidentemente los habitantes de, por ejemplo, en Donetsk, puedo decir que es una ciudad de 2 millones de habitantes y Nugansk tiene 1.5 millones de habitantes, son regiones, son ciudades importantes, ciudades importantes, la industria, por ejemplo, la industria pesada de Ucrania, sin embargo, no tenían la capacidad de mantener un conflicto armado con el gobierno de Kiev, pero pudieron conseguir las armas y el apoyo de Rusia y por eso se han mantenido ahí por 7 años, casi 8. ¿Cuál es el último, el último evento, el último suceso? Que Putin, de manera astuta para evitar, parecer que ha violado las reglas internacionales, ha agarrado y ha reconocido la Duma, es decir, el Parlamento de la Federación Rusa, reconoció como repúblicas independientes a Lugansk y a Donetsk, y Putin, entonces le ordena al ejército de Rusia que traspase los límites de la frontera, pero ya él dice que no está traspasando los límites de la frontera de Ucrania, porque él dice que son repúblicas independientes y entonces no estaría violando ninguna convención, eso es en la teoría de Putin, recuerden, vamos a ello, el fuerte siempre tiende a retorcer las reglas, o las reescribe como quiere, imagínese usted que un elefante haga un acuerdo para no pisar un hormiguero, que el elefante va a cumplir ese acuerdo y un tanto quiera, cuando él quiera pisar el hormiguero, no pisa y punto y se acaba, el cráneo no tiene el poder de fuego, no tiene las capacidades militares para hacerle frente, entonces, a la incursión. Ahora bien, vamos al otro extremo de este conflicto, ¿por qué Estados Unidos y la OTAN están tan apenados por el destino de Ucrania? Interesante, porque usted sabe que desde Occidente siempre está, nosotros los occidentales, que hemos estado bajo la influencia, lógicamente, de Estados Unidos, en nuestros países, una por intervenciones, otra por el poder blando de Estados Unidos, su cultura, la manera de Estados Unidos liderar el mundo, tendemos siempre a juzgar los conflictos internacionales en función del rol que Estados Unidos juega, y a veces nos olvidamos del conflicto en sí, si no, bueno, Estados Unidos quiere el petróleo, Estados Unidos quiere vender armas, de todo eso hay en los conflictos internacionales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La OTAN existe para defenderse de Rusia, esa fue la razón por la que Estados Unidos impulsó la creación de la OTAN, organización del tratado del Atlántico Norte, eso es lo que hace Estados Unidos en el 49 para protegerse de Rusia, esa alianza buscaba que los países europeos que no tenían el poder militar de Rusia, no podían enfrentar a Rusia, tuviesen la capacidad de un poder disuasivo, ¿cuál es el poder disuasivo? Sí, bueno, el arsenal nuclear que tiene Estados Unidos y en el artículo 5 de ese acuerdo que cuento, mirarlo ahí, no sé, y a todo el público que sigue este programa, el artículo 5 del acuerdo de la OTAN dice lo siguiente, el ataque de un país a cualquiera de los miembros de la OTAN representa un ataque a todos en su conflicto. Por eso Putin sabe que la línea roja era que cualquier otro país de Europa del Este vuelva y se haga parte de lo que sabría que no podría atacarlo sin provocar una guerra directa con la OTAN. Entonces, se ha movido antes de que Ucrania concrete algo que, por ejemplo, algo que sí lo quiero hacer en Polonia, por ejemplo, que Polonia fue uno de los primeros países que lo hizo, le tiene mucho miedo al ejército ruso y yo también le tendría. Ahora bien, Putin aleja, hay que ver la otra cara, que la expansión de la OTAN es una amenaza a su seguridad, pero lo tenemos que mirar aquí desde el punto de vista del derecho internacional.